Luka Modric fue preguntado previo a los partidos de selección en fecha FIFA y se le abordaron varios temas y uno de los que se le abordó fue su estancia con el Real Madrid, a lo que él comentó que puso una condición para poder continuar en el equipo merengue una temporada más y la condición fue que lo siguieran tratando de una manera competitiva como un futbolista que todavía puede aportar y no tanto como un futbolista que lo tiene solamente por las glorias pasadas y pues obviamente dice que se sintió extraño que en esta temporada las primeras tres jornadas estuviese sentado, no entrara de titular, pero pues él también reconoce que sabe la competencia tan dura que hay en el mediocampo y que también su historia con el equipo merengue pues ya está a punto de terminar el mediocampo está súper poblado de talento, pues Jude Bellingham que la está rompiendo, está Camavinga, está Fede Valverde Toni Kroos, el mismo Modric, Dani Ceballos, en fin, hay una gran cantidad de posibilidades y todos con un gran talento y obviamente a eso se refiere Modric, que hay una gran competencia y lo ha hablado con Ancelotti tienen una gran relación desde la primera etapa que estuvo el técnico italiano, pero pues él está tranquilo y sabe que tiene que seguir trabajando para seguir contando para el Real Madrid ¿A ti qué te parecen las declaraciones de la leyenda merengue? Déjala en los comentarios